Ya llegó el expediente y hoy día estaba en vista fiscal a los efectos de que se expida sobre si existe algún tipo de infracción penal, cuál es la infracción, quién es el que presuntamente se lo puede imputar como autor de ese delito. Él está detenido, pero no está aún imputado, señalando como abandono de persona, no es tal, no tiene configuración, nunca estuvo solo, no estaba abandonado y dejado a su suerte. Se había llamado a la policía, se había llamado también a las fuerzas sanitarias para que acudieran al rescate. Mi cliente entró en una crisis y por eso tuvo que retirarse, pero sin embargo quedó gente allí a la guarda de la ambulancia. Tanto es así que mi mismo cliente me asegura de que cuando él se retira por el grado de angustia que tenía, ya estaba próxima la ambulancia porque se sentía la sirena de la misma. O sea que tiene que haber pasado escasos minutos o segundos para que llegue este móvil. Hay otro vehículo que seguramente lo van a citar como testigo cuando lo individualicen, porque yo creo que ya no tengo el pensamiento del juez, pero se me ocurre que está o individualizado o prácticamente individualizado. Uno no puede ni siquiera hablar de nada porque el dolor me invade. Es muy triste que hayamos perdido una vida en esto. Es muy triste, me duele muchísimo y más que un muchacho joven. Cualquier otro tipo de esquema que se pueda plantear respecto de que justicia, se quiere justicia, se quiere justicia. ¿Pero cuál justicia? La justicia es la única, es la averiguación de la verdad real. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente? Y eso es lo que nos tiene que guiar como norte a nosotros para que podamos seguir adelante viviendo como sociedad. Si no, vamos a estar como perros y gatos. Fíjese que no siempre yo tengo palabras alusivas de beneplácito para la investigación de los hechos. Sin embargo, en este caso yo creo que se ha tomado muy en serio el juez y ha ordenado medidas que son absolutamente útiles para la averiguación. ¿Cuáles son las maniobras útiles? Son todas las pericias para determinar, especialmente la accidentológica. ¿Quién iba? ¿Cómo iba? ¿Cuál es el papel que le cupo a cada uno de los móviles que intervinieron? Yo lo que siento es que estamos en los albores de conseguir una resolución pericial respecto de cómo fue el hecho. No sé o no conozco que haya testigos presenciales que puedan decirnos cómo fue, aparte de las personas que iban en el móvil, en el auto, en el automóvil. Otra cosa, no conozco que haya personas terceras que hayan estado en las inmediaciones y que hayan podido ver cómo fue el accidente. Yo quisiera que usted lea en las redes sociales la invitación que se hacía y de ninguna manera decía que querían justicia. Lo que decían era que querían presionar al juez y a mi defendido a los efectos de que sientan el poder o sientan el avasallamiento que ellos iban a hacer de las instituciones. Y eso es una barbaridad. Y eso es una barbaridad. Y eso es una barbaridad. Gracias.